Hola, en esta ocasión quiero enseñarles las últimas dos guerras que hemos tenido, incluida la actual, donde nos emparejaron contra una alianza muy fuerte llamada British Number One. Y bueno, la primera guerra la ganamos 150-139, no hubo video porque petición adicional a los acuerdos de 0CH fue que no hiciéramos video, bueno, ya esta es la segunda vez y no podemos dejar tanto tiempo sin subir material al canal. Entonces vamos a presentar un informe de lo que fue la guerra contra British Number One, vamos 150-122, no creo que ellos, bueno, si hacen la destrucción total, no creo que les alcance los tiempos, nosotros estamos muy avanzados en cuanto a tiempos, cada vez tratamos de aprender lo que vemos contra guerras de los top y las acomodamos a nuestra manera de atacar, tú no puedes replicar un ataque 100% de X jugador porque cada uno tiene su habilidad, algunos se sienten bien con tanques, otros se sienten bien con TBPs, otros se sienten bien con tiradores detrás de la línea de los generales, son diferentes formas de atacar pero cada uno es válida y en Furi lo que se hace es no imponer un estilo, sino explotar las habilidades de cada uno. Para eso son las batallas amistosas, se mira, no mira, no hagas esto, no hagas lo otro y cada persona se vuelve mejor cada vez a su manera, a su técnica, que es la forma más eficiente de lograr resultados porque de qué me sirve a mí decirle a las personas, no es que usted tiene que atacar con tanto, 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 tanto y despliegue así, 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 no va a disfrutar el juego porque va a sentir que lo estamos manejando más si él es el que aporta, mira, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, como lo hizo en esta ocasión Juan José Juan José tiene una forma de atacar diferente, pero es una forma muy eficiente que hace este tipo de tiempos 1.11 a una aldea atómica alta y 2.15 al coco, por decirlo así, a la más dura de esta guerra porque la 3 la fallé yo, la 3 la falló Albert y la 3 la falló Quinto ¿Por qué se fallan estas aldeas? Primero porque están muy bien diseñadas Segundo, en mi caso fui el primero que la ataqué, no pude dropear, no pude desplegar no me salían las tropas, lo intentaba por un lado, lo intentaba por el otro y al final cuando ya pude desplegar ya había perdido todo el ejército, fue un ataque patético pero en términos generales, ¿qué pasa con Daniel Bay? me encargo de la 7 y me encargo de la 2 en un tiempo exagerado y vamos a ver si puedo enseñar mi ataque a la 3 bueno, este es el ataque a la 6 con animal me encargo de la 2, una aldea muy dura y este ataque fue salvado por el aerotransporte olvidé llevar la fuerza del gladiador y la fuerza del blitzkrieg, me tocó atacar esa aldea sin eso y de verdad fue muy estresante, quiero mostrarles el ataque a la 3 entonces, yo empiezo el ataque por las 9 con mercenarios las 9 es la casa de compra y luego me vengo para este sector a desplegar los tiradores y empieza y después empieza el zoom a activarse y a desactivarse y ya no podía desplegar y yo luego empiezo otra vez a intentarlo, me toca de a una tropa y bueno, ya veo aquí que mis mercenarios se van directo a la antiaérea, perdón, al cañón y entonces lanzo los cazas después me voy para arriba, para la otra esquina porque es un ataque de 4 esquinas lanzo las otras tropas y empiezo a lanzar por acá y lugar inválido, no hay objetos válidos lo intentaba por un lado, lo intentaba por el otro no me lo dejaba hacer entonces mientras tú estás en esta esquina tienes que volver a esta hacer lo que sea por cuidar tus tropas ya esta esquina la descuido y sigo y lugar inválido hasta que por fin se pudo desplegar cuando ya tú despliegas y vuelves a mirar tu ejército ya no tienes nada ya no tienes mercenarios el silo empieza a dispararle a tus tropas en fin, o sea realmente un ataque muy malo pero ¿por qué se da esto? obviamente la optimización que tiene el juego con Android es totalmente diferente a la que tiene con iOS y se suscita en este tipo de situaciones ese fue el ataque fallido bueno, el ataque bueno ah, esto es una belleza Joy dice que 6 segundos vuelvo y hago énfasis en los errores de Nexo pero ¿qué pasa? el ataque dice 1.39 es un ataque genial en un gran tiempo a una muy fuerte aldea considero que un nivel 2.50 es un nivel muy fuerte el ataque va no a 4 esquinas pero sí a 4 sectores para tratar de reducir tiempos aquí en ningún momento se ve cortado el ataque y hace el 100% cuando las personas hacen uso del bug del tiempo el ataque termina sin las 5 estrellas eso ya lo sabemos nosotros porque nosotros hemos enfrentado muchísimas alianzas con ese tipo de de prácticas no quiero ser no quiero ser no quiero juzgar pero se da a uno cuenta que la persona quitó el wifi y volvió y lo puso y ta 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 pero aquí es claramente un error de Nexo 6 segundos y en la repetición se ve todo claro no sé la aldea 3 la atacó Juan José fue el salvador ya les dije la habíamos fallado de Sammy, Albert y Quinto o sea los los tres atacantes y bueno va Juanju y la vence también se cargó la 4 la 5 se la carga Fer bueno la 6 la ataco yo con el un tiempo exagerado tengo el ánimo bajo por lo que por lo que les comentaba no es fácil ir a atacar y y por errores de del juego ya aquí no dice despliegue a 3 dedos sino a 2 para no para ir la segura pues y ya después me voy con lo otro como la velocidad de esto me voy con lo otro por las esquinas tratando de de hacer un ataque con saturación no quería ir a 4 esquinas tal y porque realmente no me sentía seguro ni siquiera hice el ejército de 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 fui con mi ejército de seguridad el que yo llamo el de ir a la fija el que no falla se hace un tiempo largo obviamente pero obviamente es un ataque que no no tiene puntos débiles el único creo yo sería el tiempo hacer una una aldea 2.32 en 2 minutos es algo alto porque mínimo tiene que ser o máximo tiene que ser unos 50 unos 40 más o menos que se manejan tiempos normales este ataque como fue el segundo después de un fallo estaba con la moral un poco baja entonces fui a la segura no creo que haya algo así más que mostrar solo agradecerles a los chicos la buena disposición agradecerle a Luis el súper empuje que le daba la alianza con su gran disposición de aprender lo que nosotros sabemos y tanto él como los aliados que venían de Nexon Army se han compenetrado muy bien con nosotros nosotros somos muy exigentes sobre todo yo pero no impongo las cosas yo exploto lo mejor de cada jugador y trato de que esas fortalezas que tiene además lo que yo sé en el juego lo combino para que él sea mejor cada vez ya sea defensivo o ya sea ofensivo Luis pasó de ser defensivo a ser ofensivo de acuerdo a las cualidades que vienen y agradezco su buena disposición porque no es fácil cambiar una persona de ese nivel yo apenas soy un nivel 200 pero hay esa amistad y ese respeto mutuo que hace que él escuche lo que yo puedo ofrecerle y los resultados se ven la guerra anterior fue el crack venció la 1 y la 2 en tiempos realmente increíbles de 1.18 y 1.20 y algo estamos hablando de aldeas 2.50 y 2.67 y en esta guerra tuvo un desempeño genial también 1.50 y la tercera la falló pero bueno ahí están los los que nos cubren entonces hoy Luis es un atacante el mejor atacante de Fury en este momento y bueno solo queda agradecerles y felicitar a los chicos que se vincularon a Fury que venían de Nexon Army y los invito a que sigamos con esta gran disposición el top el top es algo que viene por defecto hoy estamos ganando mañana nos tocará contra una alianza que es muy superior que va a poner elefantes hasta en en los calzones y bueno tocará lucharla o perderla ya sea por tiempos nos tienen que demostrar que son mejores y si es por aldeas bueno tenemos grandiosos atacantes pero eso no significa que no vamos a perder a pesar de tener las mejores intenciones de escalar en el top o de regresar al top de donde nos nos sacaron hace unos días un mes creo para mí es más importante la amistad que se hace y este grupo de amigos que hoy día están en la alianza Fury vale más que eso ¿por qué? porque nosotros somos del mismo pensamiento no nos gusta hacer uso de bugs no nos gusta hacer uso de chats o de trampas se respeta lo que la estrategia que se que se indica o que se sugiere para X guerra todas las personas del grupo de whatsapp o sea todo el equipo de Fury en el grupo de whatsapp está dispuesto a aprender vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro el uno aporta el otro dice el otro hace es espectacular el entorno que se vive hoy día en Fury y por eso quiero agradecerles a todos y cada uno de los miembros esto no sé en qué puesto estamos en el top la verdad hace mucho no lo veo fue un bajón muy grande el haber salido a pesar que nosotros le empatamos esa alianza para nosotros fue muy duro haber salido porque nosotros llevamos más de un año en el top y más o menos unos 11 meses en el top 30 y bueno salir de esa manera es bien bien pesado hoy estamos en el top 36 ve no está mal hemos enfrentado unas alianzas muy fuertes nuestro nuestro nivel ha aumentado muchísimo muchísimo la incorporación de Luis Pérez BMC delirio ha sido muy positiva para nosotros y bueno se ve reflejado no me había dado cuenta que estábamos en el top 36 es algo muy bueno y me pone muy feliz bueno amigos este ha sido el informe que les quería mostrar no me acuerdo que sino